Música Querida pandilla, el día de hoy vamos a aprender a utilizar una función básica muy importante en Photoshop que realmente nos sirve de mucho para crear efectos utilizando las herramientas de selección efectos de relleno, bueno en este caso yo aquí aplique un glitter, un foil no me gustó como quedó, entonces voy a aplicar un glitter en si la función que vamos a utilizar se llama capa vía copiar esa es la función que vamos a utilizar y ahorita van a ver que es muy 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 útil en mi caso yo tengo aquí una imagen de glitter la voy a copiar y me voy a Photoshop y la voy a pegar este es mi objeto inteligente, es parte de los vectores de la clase pasada estos dos ya los pueden entrar a descargar a mi página de asbillete.com.mx aquí está en este caso voy a subir este del unicornio pero obviamente tengo que hacer antes la previa aquí la tengo me regreso copio la imagen me sitúo seleccionado tengo la capa de objeto inteligente y ahí voy a pegar el glitter el glitter tiene un buen tamaño si se dan cuenta cubre mi imagen la cubre perfectamente así que vuelvo a seleccionar mi capa de objeto inteligente oprimo la tecla control y en la miniatura le doy un clic con el botón izquierdo como pueden ver se marca el punteo de selección aquí me doy cuenta que aquí me falta y me doy cuenta que acá me falta y de hecho acá también me falta así que control D puedo darle control J para clonarla la subo un poquito vuelvo a dar control J para clonarla la muevo a la derecha un poquito vuelvo a darle control J para clonarla y selecciono mediante shift todas las capas de glitter y oprimo control E al darle clic en control E lo que hace es que se me fusionan todas estas capas esto lo pueden ver ustedes acá en capa combinar capas o combinar capas y cibles bueno les toca a ustedes experimentar para mi como estoy más acostumbrado a trabajar con el teclado pues por eso les voy dictando los comandos ahora si me regreso a mi capa de objeto inteligente en este caso voy a cambiarle el nombre le voy a poner unicornio para que no me pierda me ubico de nuevo en la capa de unicornio oprimo la tecla control y haciendo un clic sobre la miniatura un clic con el botón derecho me va a aparecer entonces el punteo de selección es importante recuerden esto yo lo saque con la capa de unicornio ahora tengo que seleccionar la capa donde esta el glitter a continuación puedo activar por un momento el lazo poligonal o la varita mágica cualquiera de las dos y con el botón derecho vamos a hacer un clic y nos va a salir el siguiente menú vamos a buscar capa voy a copiar ok ahí ya terminó de hacer lo que tenía que hacer me regreso a mi herramienta y voy a apagar voy a apagar el ojito de la capa de glitter vean esto no es un power clip no es una inserción de la imagen es un corte a raíz de la selección eso es lo que es un corte a raíz de la selección vamos de nuevo activo la capa activo la capa de unicornio es más vamos a hacerlo con un texto le voy a la herramienta de texto y pongo una M esta M la hago grande y activo la imagen del glitter control sobre la miniatura de mi capa de la capa que quiero activar me voy acá selecciono mi varita y capa voy a copiar apago lo demás y vean el resultado vean el resultado como pueden ver es un ejemplo muy simple pero la verdad es que es muy útil en este caso voy a darle guardar y tengo el resultado en mi mockup este mockup lo pueden descargar en mi página es totalmente gratis por ahí lo subieron a un grupo así que lo pueden bajar no no tiene ningún costo lo pueden utilizar el vector del unicornio lo voy a subir en formato estudio si lo quisieran en otro formato déjenmelo saber en la caja de comentarios y nada es todo te invito a que te suscribas a mi canal espero que la clase te haya gustado y como verás las opciones las posibilidades son infinitas en este caso yo usé un glitter en este caso yo usé un glitter pero pude haber utilizado cualquier otra imagen para lograr ese efecto lo voy a hacer rapidito una recapitulación de volada de volada lo voy a hacer para que veas el resultado ve es un efecto muy interesante tú a la hora que pegas tus imágenes puedes pegar lo que sea vamos a probar con otra ya me había despedido pero lo voy a hacer de balazo así que es simplemente practicar conocer el programa no pasa nada suscríbete a mi canal si te gustó dale compartir y nada nos vemos en el próximo video hasta la próxima no olvides visitar mi tienda cualquier cosa que necesites a tus órdenes chau chau la verdad es que hay que agradecer a Oscar que subió esta chulada de archivo eso es lo que voy a hacer hoy ya lo separe de hecho intenté hacer un video enseñándoles a separar los colores pero me hice bola y desistí el archivo está gratuito digo les aviso para que no lo compren pero esto es lo que voy a cortar el día de hoy va hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima